Vamos a hablar ahora de la austeridad, de la dirigencia política, de los poderes del Estado. Ayer se encendía una fuerte polémica respecto de un pedido absolutamente legal por parte de los magistrados provinciales y aquellos empleados equiparados a magistrados para que se le reconociera un 20% de incremento que la justicia federal había otorgado en ese ámbito. Jueces que están enganchados respecto de sus saberes a lo que pasa en el ámbito federal. La discusión ha continuado, hoy se instaló en la propia legislatura provincial y Jorge nos trae algunas consideraciones de la acalorada discusión que se dio en la Casa de las Leyes. Claro, porque en realidad la sesión de hoy en la Cámara de Alta tenía que ver con la adhesión al decreto que la semana pasada se conoció, que fue firmado por el gobernador Rodolfo Suárez, que establece una suerte de ajuste estatal dentro de la casta política. Son gestos, pero que tienen que ver con la búsqueda de un equilibrio financiero. Bueno, a partir de ahí se dio una discusión, como decís vos, bastante acalorada por parte de la oposición que dijo, sí, pero, ok, vamos a adherir, vamos a apoyar estas medidas, pero hicieron varios cuestionamientos al decreto del gobernador. Y esos cuestionamientos, ¿hacia dónde fueron apuntados precisamente, Jorge? Básicamente dicen que son medidas demagógicas, como por ejemplo, a ver, congelar los ingresos al Estado, a cualquier ámbito del Estado. Hay que recordar que este decreto invitaba, tiene alcance para el Ejecutivo, pero invitaba a los otros dos poderes a adherir y a tomar exactamente las mismas medidas, que es, por ejemplo, congelar esto que te digo, la planta estatal, acelerar los trámites de jubilación de aquellos que ya están en condiciones de acogerse a ese régimen, para de algún modo también alivianar la planta salarial. La utilización de la telefonía celular, por ejemplo. Exactamente. En otras épocas, irrestrictamente, cualquiera tenía un celular pagado por todos los mendocinos, ¿no? Primeras, segundas y terceras líneas podían llegar a tener celulares oficiales. Bueno, esas medidas. ¿Qué ocurrió? Bueno, a ver, por ejemplo, Alejandro Abram dijo, esto es demagogia pura. Vamos a apoyar, pero esto es demagogia pura. Bueno, Marcelo Romano también dijo, bueno, sí, pero queremos un ajuste de verdad. Queremos establecer pautas que nos lleven a poder economizar realmente, pero bueno, vamos a acompañar. Y después Lucas Hilaro fue el más irónico, dijo que se trataba de un show, tildó esta movida como un Mendo Show o Mendoza Show, y dijo que, bueno, lo mismo, que es más circo que otra cosa. La palabra circo la incluyó en su discurso Alejandro Abram, pero por ese lado fue más o menos, esa fue la sintonía que manejó la oposición, básicamente el PJ. Y después Lautaro Jiménez del FIT salió en las redes sociales a mostrar un bono de sueldo, mostrar cuál es el salario o la dieta que están cobrando los senadores mendocinos, con los legisladores mendocinos, de aproximadamente 250.000 pesos en bruto. Eso queda un neto con descuentos correspondientes de cerca, un aproximado de 200.000 pesos. Y pidió que se saque un fondo extra de medio millón de pesos para contrataciones y viáticos. Dijo que no hace falta que eso tenga una distorsión absolutamente con lo que ocurre en las economías domésticas, del grueso de la población mendocina, y después un eslogan ya de la izquierda en Mendoza, que nació aquella vez con Nicolás del Caño, que es llevar, obviamente, los sueldos de los legisladores a un sueldo, equilibrarlo con lo de un maestro. Gracias, Jorge.